FUNDADA EN 1763 Fundada en 1763, en un contexto asignado por intensas disputas entre españoles y portugueses, es una tierra fraternal que se ha nutrido de diversos aportes inmigratorios. La vieja iglesia colonial, verdadera argamasa de la heterogeneidad social, aún se eleva por sobre la ciudad, que sabe guardar con celo su identidad. San Carlos destacó desde un principio por su carácter civil y la laboriosidad de sus mujeres y hombres entregados principalmente a las tareas agrícolas. Esa fuerte vocación agrícola fue tierra fértil propicia para el surgimiento de un gran molino harinero hacia 1884. Un esforzado inmigrante italiano don Ignacio Lavagna logra poner en marcha su molino harinero en las afueras de San Carlos sobre el Arroyo de Maldonado. Aquella industria llegó a ser en su momento una de las más importantes a escala nacional y continental. El molino harinero que en 1915 pasa a ser dirigido por Carlos Lavagna se va lentamente transformando en un símbolo para los carolinos. Está cargado de valores ideales y emocionales. La modernidad y la industrialización penetrando en el territorio, los sueños y esfuerzos inmigrantes materializados, el desarrollo agrícola, la lucha de la sociedad civil organizada, el dominio de la naturaleza, el desarrollo cultural, social y económico de San Carlos, entre otros, están detrás del molino. Allí también está la industria local floreciente y el fuego de un voraz y sospechoso incendio que el 8 de abril de 1928 lo dejó en ruinas, cuando se encontraba funcionando a pleno. Detrás de ese impactante edificio está también la historia de un hombre que con admirable tenacidad reconstruyó y reinauguró el molino en 1929. La muerte lo sorprendió el 8 de octubre de 1931 y entonces sí, sin Carlos Lavagna, el molino harinero fue agonizando hasta morir en 1939. Muchos emprendimientos funcionaron en el lugar y hacia 1998 la Intendencia expropia el terreno, iniciándose la etapa pública del molino. La Comisión Barrial, con amor y esfuerzo, ha propuesto y batallado por reciclarlo y logró que fuera declarado Monumento Histórico Nacional en 2005. Desde 2014 se ha puesto en marcha un proyecto académico con fuerte impronta comunitaria que se propone la comprensión del valor patrimonial del Molino Lavagna. Patrimonio en Acción, Educación Patrimonial para Transformar la Realidad, implementado por el profesor Federico Olascuaga en el Liceo 2 de San Carlos, ha dado frutos. Jóvenes estudiantes de esa institución han logrado dar visibilidad a un sitio de alto valor patrimonial, persiguiendo el objetivo de su reciclaje y transformación en centro cultural, tomando la vieja aspiración de la Comisión de los Barrios, La Baña y Abásolo. Hoy, quiero invitarte a imaginar otra realidad. La ciudad te pertenece. Su patrimonio también. Para que el Molino Lavagna abandone su fantasmagórica forma y transforme su silencio en ruidosa molienda, cultural y social, hay que verlo con nuevos ojos. No nos votes para lograrlo. Mejor, enciende tu conciencia. Guerra Intendente, Expandido Maldonado. La ciudad europea y envío equible W craziest Un 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 Un